La Vida de la Vida Esto está pasando acá, no en el África No podemos venir 4 millones de jubilados a protestar Pero los que venimos, vamos a seguir luchando hasta la muerte Todos los días de mi vida, todos los días Hoy te dije, no sabía por qué Tanta realidad despertándome Y el frío atraviesa el sol No quiero estar aquí Así 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 No quiero estar, no quiero estar, no quiero estar Así 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!